Interpretaremos un tema especial compuesto por el grupo llamado la canción de Lil Fantastici a través de la cual se expresa que el proteger el ambiente es tarea de todos. Buenas noches, sean bienvenidos a este espectáculo preparado con mucho cariño para ustedes. Quienes hacemos Lil Fantastici, le damos las más cordias bienvenidas. Ahora canta para ustedes el grupo Lil Fantastici y trae canciones para divertir. El mensaje que ofrecemos es proteger al ambiente en 10 idiomas y en otros más. Así, así, estamos juntos todos, así, así, por un mismo ideal, así, así, esto sí se puede, así, así, el ambiente ideal. Ahora canta para ustedes el grupo Lil Fantastici y trae canciones para divertir. El mensaje que ofrecemos es proteger al ambiente en 10 idiomas y en muchos más. ¡Etsi, etsii! ¡Etsi, etsii! ¡Y más de hola! ¡Sou, sou, 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 sou! ¡Báilese, baile real! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Esto es misterio, está! ¡Cousi, cousi! ¡Cousi, cousi! ¡No te desprende yo! Así, así, estamos juntos todos, así, así, por un mismo ideal, así, así, esto sí se puede. Así, 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 el ambiente ideal, esto debe empezar y no puede esperar por la contaminación que se está viviendo ya. Debemos todos sembrar por lo menos un árbol ya como muestra de amor hacia la naturaleza. ¡Etsi, etsii! ¡Y más de hola! ¡Sou, sou, 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 sou! ¡Báilese, baile real! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Esto es misterio, está! ¡Cousi, cousi! ¡Cousi, cousi! ¡Cousi, cousi! ¡No te desprende yo! ¡Cousi, cousi! ¡Cousi, cousi! ¡Gracias!